¿Desconoce a su esposa e hija? Lo demanda su esposa. Hace unos días salió a la luz que Rubén Albarrán, cantante de Café Tacuba, presuntamente no se hacía cargo de su hija y escondía a su esposa. ¡De escándalo! Uy, no lo puedo creer. En una reciente entrevista para el podcast de Matilde Obregón, la primera actriz, Ofelia Medina, destapó que su sobrina, Andrea Medina, es esposa de Albarrán y está muy afectada por la presunta irresponsabilidad del cantante. Que bien guardadito se lo tenía, ¿verdad? Poco después, Albarrán publicó en redes un comunicado en el que negaba esas acusaciones y expresaba que el caso ya está en manos de sus abogados. ¿Vienes a Farrancho legal? ¡Oh, me amenazas! Y que explota la polémica. Hace unos días, la abogada de Andrea Medina emitió un comunicado en el que negó que Albarrán haya iniciado algún procedimiento legal. ¡Sas! ¿Rubén no dijo la verdad? El único procedimiento judicial del que mi cliente, Andrea Medina, y yo tenemos conocimiento es el que está pendiente en los Estados Unidos de América e iniciado por la señora Medina, abogada de Andrea Medina. El procedimiento legal al que se refiere la abogada es uno que inició Andrea Medina, la esposa de Rubén, en Estados Unidos para pedirle el divorcio y la custodia de su hija. Según se detalla en el comunicado de la abogada, Andrea y Rubén se casaron en Estados Unidos y ahora se encuentran separados. En el mismo comunicado, la sobrina de Ofelia Medina pidió respeto y privacidad debido a que su hija aún es menor de edad. ¿Qué opinas? ¿Conocías esta historia?